Música Que ya le pare a la meca, por ahí me dice la raza Pero a mi me vale madre, yo sigo con mi vocana Tengo mota y lavadita, y viejas pa' periquear Andando en la pinche meca, cada día más popular Cuando llego pa'l palerio, todititas me conocen Llego con toda mi raza, pa' sus morras menores De dos mesas reservadas, llevo a su padre cabrones Rebucanas del 18, corona, hielo y limones Como traigo lavadita Soy muy popular señores Y cada día eres más popular Juan Ramírez Y arriba Nueva Italia, Michoacán cabrones Soy del merito modesto, pero pasé en todos lados Por todita la bahía, reto, merced y extracto Hay que gozar de la vida, vamos a ser un del madre Pero quiero viejas nuevas, con quien venga mal de madre Cuando se acabó el palerio, miramos en viejas muelas Traigo pura lavadita, vamos a seguir la meca Los cabronas contestaron, nosotras somos noteras Te cuento que ya en la casa, nos mamamos en botellas Y al último desperté Con una buena bien buena 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 Y al último desperté